Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y hoy estamos en cómo descargar Hello Neighbor 2, bueno, la Alpha 2. En todo caso, antes que nada, el link es de Screed Row, bueno, el juego en sí, crackeado, es de Screed Row y Redwater. Y esto lo digo por si alguno de esos niños ratas que andan por ahí que dicen que el juego es de él, que bueno, el juego es de él, que lo crackeó él y todo. Bueno, aquí tienen un coso que se lo iba a poner junto con, bueno, se lo iba a poner aquí en el rack, que de hecho lo puse. Pero Mega y Mediafire, bueno, ahora Mediafire, no sé, porque lo acabo de cerrar, pero no sé si puedo subir el link. En todo caso, cuando pueda subir el link, yo mismo, para que lo descarguen directamente, lo tendrán con el Rari y todo, pero es lo mismo. En todo caso, esto lo quería decir, lo del coso de aquí, porque hay mucha gente que dice, bueno, mucha gente, muchos niñitos, de esos que dicen, ay sí, Dios mío, que no sé qué, qué. Porque, antes que nada, el juego es pirata, man. Así que, si te vas a quejar, no te podés quejar porque básicamente vos estás pirateando el juego. Y aparte que, bueno, me he chupado un huevo a mí que hayas hecho el crack. Oh, mira, hay otras páginas que lo hacen y de hecho ni siquiera lo hiciste vos, lo robaste de algún lado. Por ejemplo, un pibito de la Alpha 1 que me estuve quedando la risa por los comentarios y todo. Porque se peleaba con todo el mundo, el chabón, diciendo que era de él, porque había sido el primero que lo subió y todo. Y entonces decía, ay sí, porque es mío, que no sé qué, que no sé cuánto les denuncio el vídeo a los que suban el coso. Porque hay muchos niños, ratas, que lo hacen, que no sé qué, qué. A ver, man, el juego ni siquiera creo que lo hayas pirateado vos y si lo pirateaste, bueno, muy bien. Pero estás pirateándolo, como estoy diciendo, man, no puedes quejarte ni nada porque el juego no es tuyo. Si ahora me decís, es legalmente tuyo, pues está, pero qué sé yo. Son cosas que pasan y cosas de YouTube y todo el show. Pero en todo caso no puedo subir el link porque me anda a 100kb, no sé por qué. Siempre me sube a 5 megas o a 10 megas, pero ahora no sé por qué me está andando mal la subida. No sé por qué, no sé por qué con el juego de este de mierda. Y bueno, esto es para descargar el load de este. Pero vamos a buscar el Hello Neighbor, que lo pueden buscar ustedes mismos. Pero yo les dejo el link. Ya como les dije, cuando pueda subir el coso, ¿sabes? No sé escribir Neighbor. ¿Cómo mierda se escribía Neighbor? Ni siquiera sé eso. Bueno, en la Alpha 1 no la subí porque no me interesaba lo que fue en aquel tiempo. Cuando me empezó a interesar ya era tarde. Porque me gusta por los easter eggs y todo el show, pero no tengo caso. Vamos a buscar el Hello Neighbor, que debe estar por aquí. Ahí está. Como ven está aquí. Para que después no diga, no, no está ahí, que no sé qué quiere. Lo puedes descargar por torrent. O lo puedes descargar directamente por el coso. O sea, por un... Por un exe. Que no sé cuál de todos. Qué pica que te sale el anuncio. Que no sé cuál de todos. Ese es el torrent, pero todavía no lo subieron. En todo caso, yo lo descargué por el de Uploar. Por si tienen algún problema o algo, lo descargué por este. Pueden descargarlo en cualquiera de los otros. Pero no tienen que hacer nada de eso de estar poniendo el número de teléfono ni nada. Simplemente le dan ahí donde le acabo de dar, que no sé qué decía. Luego pones aquí que no soy un robot. Y esperas un poquito. Listo. Y ahora le das a Crear Download Link. Y una vez que le das aquí. Le das a Download. Y listo. Se te descarga ahí. Y ahí lo pones a descargar. En donde tú quieras. Y listo. Ya está. Como ven, te puedes guardar la página. Yo la sigo de hace tiempo. Paso la página esta. Es muy buena. Es la que craquea la mayoría de los juegos. Los craquean ellos. Así que están 100% craqueados de aquí. 100% craqueados, ¿sabes? Yo se los recomiendo. Porque son los que siempre craquean todos los juegos. Pero todo. Casi todo. Yo he visto de todo un poco. Todos los juegos. Por ejemplo, Don Clancy. El de Rainbow Six. Sig. O algo así. Sigge. O algo así se llamaba. El que yo tengo en Steam. Pero está. Cuando lo descargué pirata era de eso. Y también. Todos los juegos en general. Incluso, bueno. El Dragon Ball creo que no. No, no es de esos. Pero por eso digo. La mayoría son craqueados. Por ellos. O por él. No me acuerdo ahora cuántos eran. Si era uno o varios. Pero bueno. Ya había grabado un video. Pero. Poniendo el otro link. Y no había explicado lo de ese link. Cómo se descarga en la página. Pero bueno. Por mí me da igual. No me interesa. Si me recomiendan o no. Si quieren decir. Porque está. Porque yo fui el primero en subirlo. O algo así. Pues está. Me dicen. Ah, sí. Mira. El Master lo hizo. No pasa nada más. Verdad. Qué sé yo. En todo caso. El juego vamos a abrirlo. Bueno. Antes que nada. Para instalarlo. Tienes que extraerlo. En todo caso. Te viene así. Esto. Solo esto. No. Esto. Perdón. Porque eso es lo que puse yo. Lo único que haces es extraerlo. Directamente. Cliquear así. Le das a Run. Y se te pone esto. Luego eliges la ruta donde tú quieras instalarlo. Si lo quieres dejar por defecto. Ya está. Le das a Siguiente. Y listo. Se te va a instalar el juego. Y al final te dice. Gracias por instalar y descargar en Scribe the World. Bueno. En Scribe the World. O como se diga. No me acuerdo ahora. Y listo. Ya sale. Hasta finalizar. Y listo. Y el juego lo tendrás aquí. En el escritorio que le pusiste para que pusiera. Eh. Como ves. Crearás esto directo. Y nada. Lo abres. Como ven ahora lo estoy abriendo. Voy a quitar las manos del coso. Aunque no están viendo el coso. Pero como ven ahí se pone en negra la pantalla. Creo que se ve el juego. Se va a ver si. Y como ven ahí. Sale lo del menú de inicio nuevo. Ahí está. Para que vean. Lo minimizo. Para que vean que todavía sigue grabando. Y ahí. Miren la hora. Por las dudas. Que se yo. No sé. Pueden pasar tantas cosas ahí. Edición. O algo raro. Y después digan. No. 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 O algo así. Eh. Voy a poner para que se capture el juego. Ahí está. Para que no se lague tanto. Pero se va a laguear igual. En la vida. Esperen que pongo esto de aquí. Para que ande bien. No sé cuál de los dos será. Supongo que este. O este otro. Esto es una cosa que hago yo. Para que ande mejor. Porque el programa ese hace que ande mejor. Bueno. Vamos a darle a aceptar. Aunque creo que. No puse para capturar. No me deja poner capturar. Se ve que. Ahí. Se había trancado. Jaja. Saludos. Listo. Bueno. Listo. Ahí. Lo voy a aceptar. Y listo. Como ven a mí me sale así. Porque está bugueada. Eh. En mi pantalla. Porque mi pantalla es un asco. Mi monitor digo. Como ven ahí dice. Espase para la historia. O para saltarte directamente. Vamos a darle a la espase. Porque yo le había dado al enter hoy. Ahí como ven. Vas ahí. En el autito. Esperen que le bajo un poquito el volumen. No. Vamos a dejarlo ahí. Porque si no se escucha más fuerte que mi voz. ¿Sabes? Todo. Ahí como ven ahí paras del auto y todo. Si le das a saltar el auto no te aparece. O al menos a mí se me bugueó. Y no tienes que hacer nada de esto. Ahora sí va bien. Antes no iba bien. Iba todo trancado. Y como ven si lo pones en gráficos mínimos. Es completamente distinto. Al menos yo lo veo distinto. Eh. La casa. O sea. Cambia un poquito las texturas. Y como ven ahí dice. Head inside y todo eso. Y como ven ya me estoy moviendo aquí en el juego. Está la casa cerrada. Hoy estaba abierta. Y el chabón salía y me atrapaba enseguida. Como ven aquí. Bueno. Dice lo de. A ver que dice. Dice. Head inside and move stuff inside. Que creo que es lo de move a las cajas y todo. No sé por qué no me deja agarrar las cajas. No sé si es un bug. O de pantalla. O como algo así. Como ven tiene a gotar físicas ahora. Y está de más. Quiero subirlo ya. Hacer un directo ahora mismo. Esta vendría a ser nuestra casa. Pero está como todo. ¿Por qué la casa está cerrada ahora? Está como huyado. A ver vamos a ir adentro. Eh. Dice. Ah. Por cierto. Teníamos que tirar la piedra. Ah. Cierto. 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 No está buggeado. Es porque era así el juego. No me acuerdo. Lo que pasa es la primera vez que lo abro. No lo había abierto. Lo abrí recién para grabar el otro video. Uy. Era el click derecho pendejo. Digo click is girl. A ver. No puedo piquearla ahora. Genial. Ok. Soy. Ahí. Ahí está. Soy la verga man. Pero no la tira man. Ah. Tienes que dejar apretado el botón. Ya he lanzado. Listo. Ahí se cae la llave. Mira. La llave es la misma que. Con la que abrías el coso de. Ah. Se agarra con el click. Lol. Ven. Ahí abres la casa. Intentas abrirlo. Lol. Que demás man. Mira. Quedó la llave buggeada. What the fuck. Oh. Genial. Ok. A ver. Las cosas se agarran con el click ahora. La mayoría. Al menos esas cosas se agarran con el click. Es genial esto. No lo había visto esto. O sea. Porque claro. Yo lo salteé. Y al saltearlo está todo abierto ya. No necesitas hacer estas cosas. Lol. Está re bien optimizado el juego man. Está espectacular la verdad. Bueno. Un poquito de lag. Pero mejor. Porque lo ves y todo está abierto. Te puedes esconder. Como ven. La casa y todo es lo mismo. Por si las dudas. Aunque ya de por si el juego no se puede editar. Así que. Bueno. Que yo sepa. Ese sombrero estaba fuera de la casa. En la otra de la actualización. Bueno. Ok. Vamos a tratar de pasar por aquí. Pero bueno. No quiero alargar mucho el video. Porque lo quiero subir ya. Y después. Se laggea todo. Y no me gusta. Tengo una tos horrible man. Vamos a tirar esto. Y la llave esta. A ver. Las cajas con cual se piquea. Las puedo piquear. Así. Ahí. No sé con que se piquea. Creo que es con el click. Lo que pasa es que yo aprieto todo ahora mismo. A ver. Con el click. No. Es con la E. Lo que pasa es que. Es como que demora. En agarrarla. Esa música está cool. La verdad. Como muy. ¿Cómo es? Este juego. Este. Que no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? This life. Ah. Life is strange. Que es parecido. Bueno. No sé por qué no puedo pasar. Vamos a grabarlo aquí. Porque no quiero alargar. Como dije. Después voy a hacer un directo. Ahora mismo. O ya. Cuando termine de subir el video. Y. Está bastante cool el juego. La verdad. E incluso me gusta. Porque ahora está más optimizado. Lo puedes optimizar mejor y tal. El anterior también me iba rápido. Pero grabando me iba para el culo. Y ahora me joda. Así que nada. Espero que les guste el video. La verdad. Espero que les sirva. La verdad. Les va a servir claramente. Pero. Por si tienen algún problema o algo. Me avisan. Trataré de subir el link. Como ya les dije. Para que no tengan ningún problema. Con la descarga esa. Porque es media rarita. Y tal. No puedo saltar tampoco. Como que tengo que hacer que el vecino me atrape ahora. Está de cool. Cool la música. Me encanta esa música con la guitarra acústica. Pero bueno. Vamos dejándolo aquí. Y ya dejándose de mamarse la acústica. Pero no. Vamos a salir del juego. Exit. Game. Listo. Pues bueno. Espero que les guste el video. Dejen su like. Compartan el video. Y nos vemos en la siguiente. Compartanlo. Ni denle like. Así me ayudan. Porque si me pongo triste wey. Y no subo ningún link más. Porque soy la bestia. Jaja. Saludos.